¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 es tontería cogerlo, te da un tronquito de árbol nada más y estoy viendo muchos cofres, no dejéis las cosas aquí, que este mundo se resetea y luego lo perdéis todo eh, hay un tío volando, que morro hay uno volando volando con... vamos, Charmander, vuela este Pokémon es una mierda momento publicidad momento publicidad, ya sabéis que desde la descripción podéis acceder al video tutorial de cómo entrar al servidor de Pixelmon madre mía valido para premiums y no premiums eh, que me perdí, ¿dónde estáis? yo cogiendo madera a ver, si estáis ahí todos juntitos vamos a coger un poquito de madera esto es una pala con una pala vas a coger madera eh, tío, ¿qué hace mi Charmander fuera? me cago en todo tu Charmander, ¿qué nivel es? eh, cinco, si acabo de empezar ah, pues mira, como el mío, vamos a echar un combate para que la gente lo vea eh, eh, ¿quién me está quitando, hijo de puta, Langs? que me trolea combate Pokémon, ¡vamos! sé que me lo vas a reventar, pero... no hay igual hombre, si es tipo planta, pero el mío no tiene ataques de fuego dale, dale, mamá arañazo, lo hace bueno, pues igual hasta gano sí, igual, sí vete a tomar por cuero si le puedes digo, igual cuela hijoputa eh, no, no, duelo, duelo, venga con dos huevos es que duelo, si coge me revienta el cabrón Antonio, ¿tienes alguno nivel 10? ¿Nivel 10? no no, más o menos no, de 19 o 24 el de 19, ¿de qué tipo es? eh, tierra bueno, venga, vamos a echar una al menos para que se vea el combate ¿te caló? ahí o la música, Chris, saca la guitarra madre mía a tu, en tu famoso Big Box, man loilo, porr ajajajaja hostia, que hostia pero, si ya tengo la vida atocada cóter, haz tomad pues cuero, lo gano yo mueres solo, man, qué mierda de 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 entrenador eres que se llama leer ¡ si! que eso pero, pero, ¿de qué 처osät que sí? fecalo muy bien madre mía, me lo ha reventado Me ha reventado Hey, mira, aquí hay carne Han suelto carne Chuleta de cerdo Vamos a ir lejos Mira, mira, aquí hay un Esperad, que estoy cogiendo aquí maderica Hay que echar un duelo Entre Chris y Pero puto Ganks, tío Que cabrón es, tío ¿Cabrón? Viene a robar Esto es un chorizo Que te pego, eh Chorizo Eh, pues yo ya estoy Pues por aquí, estamos por aquí mismo, ¿no? ¿Dónde andáis? Si, o sea, aquí la mitad de los árboles están cogidos Ya, por eso Pero si están todos los árboles, cabrón Vamos a una mina Pero taramititara la hoja Ah, igual se resetea el mundo cada vez que estoy Vamos a ir lejos, donde no haya una mina Donde no haya minas vírgenes Madre mía, a ti las vírgenes no te gustan mucho, ¿no? Eh, mira, hay un centro Pokémon o algo Ah, no No sé nada de esta Las minas ya están usurpadas Pero vamos a encontrar un centro Pokémon y robar las cosas Ahí va, que me caigo tú A todo por culo en mi vida Que ataca un Pokémon Eh, por aquí hay algo Mira, por aquí hay una cueva, tú No creo, no hay luz Hola, gracias ¿Qué cueva más épica, macho? Eso que de ahí arriba, ¿qué es? Una antorcha Ya te hago un pico Pero ahora ya no está ¡Hala! Pues vaya ¿Estás donde las antorchas? Es que se me ha quedado yo Cabrón, no vemos Vamos a minar por aquí, van a coger piedra Va a ser cierto para abajo, si muero, lo siento No, 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 no Ese es loco ¡Eh, encontré una cueva! ¡Tóquete el huevo! Madre mía, aquí es súper épico, tío Eso tú Para mí Por aquí también hay cosas y explorar, eh Por abajo No hagas spoiler Bueno Pues no venir, ala Eh, sabes que tenemos que hacerlas Ponernos unas fechas y combatir entre nosotros Unas fechas Sí, en plan de... Pues dentro de tanto tiempo tenemos que combatir entre nosotros a ver quién gana Algo así Con tu Charmander, no te jode Pero te puedes, a ver, puedes coger otros Pokémon Me armaré un Pokémon de tipo, o sea, un equipo de tipo agua ¿Qué gai? Pues yo me armaré uno de tipo... De tipo Dios y a mamarla De tipo Dios O los legendarios De tipo eso, de tipo legendario Ya ves Yo se perdió, macho Me cago un día, me dejáis más solo, claro ¿Dónde estáis? Te salta por un precipicio que hizo... A ver, espera que te hago tp ¿Un precipicio? ¿Un precipicio? ¿Un precipicio? ¿Un precipicio? ¿Un precipicio? Me cago, me cago ¡Me cago! Tírate a una altura a la que veas que no es capaz de sobrevivir Por ahí estaremos Madre mía Qué confianza es Hombre, pero huevos, no Por ahí veo a alguien corriendo a todo, hostia Se la llevo volando ¿Sí? La niña que tiene permisos Ya, pero yo tampoco estoy ni minando ni nada Yo simplemente observo No encuentro hierro tío, encuentro aluminio todo el rato No, es verdad, es cierto Que lo dije, es que antes he grabado un vídeo, pero no se ha grabado Estuve explicando todo Madre mía Que ahí está en el mozo este, el mineral nuevo, que es el bauxite, ore Que es aluminio Entonces se parece un montón El hierro Y solo se puede coger con hierro ¿Esto qué es? Voy abajo Sí, sí ¡Chirmas! ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia, hostia! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Quién ha sido? ¡Pondría! Que no, si yo estoy aquí atrás, gilipollas ¡Hijo de puta! ¿Yo con qué? ¡Que te reviento, gilipollas! ¿Yo con qué? ¡Que te reviento, gilipollas! Si no tengo nada ¡A pegarme! ¡Ataca! ¡Paliza gitana, Charmander! ¡Sale, Snivy! ¡El Snivy no puede! ¡Corre, Charmander! ¡El nivy no está disponible para luchar! ¡Está muerto! Tío, que casi muero ¡Qué susto más dao, cabrón! ¿Qué bien ha sido? ¿Yo da un poco? Madre mía ¡Dame, mire ahí! No tengo nada... ¿Esto qué es, tío? Mientes muy mal, man Ya verás en el vídeo Ya verás ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! ¿Qué más? Luego os hago yo echarme ahí el cubo Y te di like Es mentiroso Pero no, no he sido yo ¡Pausite ore! ¿Qué coño es esa mierda? ¿Cómo se dice? ¡Apa! ¡Tirao! ¡No te invito! Es aluminio ¿Sirve para algo? Hombre, es de lo más importante en el juego El aluminio y el oro Sí, no, sobre todo el oro ¡Entonces no sirve para! Es un Minecraft normal Ah, y luego está lo que dijo Chris Que si acabáis en la grava Puede ser que os salga más fósiles Entre la capa 30 y 50 Entre la capa 30 y 50 Que hay poquillos Yo apenas encontré Si hay gente que hasta los vende Si le sobran Yo apenas encontré A mí no me jodas Mira, me acabas de empezar No, pero digo con la cuenta de Chris Ah, wey Ahí va Hay que hacer una casa épica ¿Contigo? Me mando Ahí, ahí Pero está tapado Es que si no, no os lo roban Tío Pero no le falta sol Sol, ¿no? Sol, no Solo tierra Con tierra ya crece Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Carbón hay que coger mucho Tío, hay que quemar las vallas El hierro Y hay que quemar todo ¡Macho! ¡Hostia! ¡Qué hostia me dao! Me he dado otra hostia A ver qué hay por aquí Dios, qué cueva más larga ¿Qué? En el otro vídeo me encontré Un spawner de arañas Tengo un... Un jamón allí Allí se puede hacer una granjita, tío Tengo un jamón ahí marcado Ahí hacemos una granja, man Bueno, estáis dejando toda la piedra Y las cosas por ahí, ¿eh? Nada, nada ¿Quién coño tiene el inventario lleno Y está picando? O sea, yo Es que está igual más retarde No, pero he cogido los minerales y todo, ¿eh? Coño, pues yo estoy viendo aquí... La piedra... La piedra me la dejo Hombre, no coge la piedra también Luego tú no construyes tu casa Ya, pero si es que ya tengo varios stacks de piedra Y dije... Cuando tengo la grava, la grava la puedo tirar a la mierda Muy mal La grava no vale ni... Ni pana Para que se me gira el micro Está pocho Yo sí que estás pocho Se me gira Dios, qué coño, tío Sí, los primeros episodios de aventuras en Pixelbomb Van hacen pocos osos De calmo aquí O ya iremos a buscar pokémons ahí épicos Como... Zayduck Como Snivy Qué épico, tío Yo soy Yo encuentro carbón Aquí la gente se ha dejado sobre el carbón Piquemos ahí un túnel hacia abajo Y por aquí hay una entrada, por si por aquí hay algo Yo estoy tratando buscar diamantes, pero no macho Un túnel hacia abajo y caemos al lava Venga, tú primero Es que te salve tu inhibiting Estoy acabando hacia abajo No, ahora no, ahora estoy por fin me caigo A ver, voy a acabar yo también hacia abajo Mierda, me quedé sin pico de hierro Mierda, me quedé sin pico de hierro Bueno, te lo tengo para hacerme Mierda, me quedé sin pico de hierro 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 Así de pico de hierro Mierda, me quedé sin pico de hierro Sí, esta puede dejárselo para cuando ya tienes un Pokémon de nivel Muy alto, como cuesta más subirle, sabes, por combate pues ya le das un caramelo raro y le subes por ciento calladito es tanto mentira está ahí concentrado picando aquí hay carbón carbón es que solo hay carbón, es tamina tío el resto un coge que se necesita para crafteos man oye, ¿como voy a donde estais vosotros? que no se donde puta mandame un TPA mandame un TPA un TPA más carbón, macho, me cago en el carbón, eh eh, resto hola Antonio, bienvenido a mi niño de amor madre mía hola para en el suelo, tú me sobraba oye, ¿verdad? ¿este cabrón no se ha cerrado aquí? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿todónde está la salida? ¿a qué salida? solo está por tú y yo madre mía qué peligro, chaval entre él y el Snibi, madre mía, ya no sé qué pensar se mete con Snibi ahora es cuando tienen que sentar los defensores de Snibi si, si, no hay de eso si, seguro que hay alguien que le gusta Snibi además yo he visto ya algún entrenador por ahí que tenía Snibis o ha tenido tenía evoluciones, eh para reírse de él, tío, es como la gente que captura Jinx y Pokémon así, es para reírse, tío eh, ya tengo ni jinglipas de esos gai mira el que me habla, el de Snibi eh, que el Snibi mola madre mía estaba entre ese y el, 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 o sea gut madre mía Aquí resto no hay un montón Pues ya estamos por la última capa Ahí, ahí A ver, rock Pedernal Eh, también hay que decir que hay un kit comida, eh Que mucha gente uno lo sabe El barra kit comida Sí Yo todavía me queda un día para poder usarlo Es semana, te da dos stacks De chuletillas Sí, por semana Chuletillas de rápidas Madre mía ¿Cómo se llamaba el toro? ¿Lo aceptáis o no? ¿Qué susto andrea? Estoy a tope de carbón Tengo casi dos stacks ¿Cómo se llamaba el toro este? El Pokémon que es un toro Taurus Chuletillas de Taurus ¿Un toro, tío? Eh, que había un Pokémon que se comía No, chuletas de las Miltank, hombre Que se comía las colas de los Slowbrox No, de Slowbrox o Slowbrox No, no me acuerdo, de uno o los dos Así se quedaban enganchados ¿Eh? ¿What? Que se comía... La cola del Pokémon Son caníbales ¿No suena a algún capítulo o algo que se quedaba enganchado, ¿no? En la cola No, 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 no Pero la gente se comía Le cortaba las colas a los Slowbrox y se las comían En un juego de la convoy del Pokémon, tú El Team Rocket creo que era, o no sé qué mierda ¡Hostia! ¿Quién coño? Andrera, que suena, tío Es que pienso que me sale lava, tío Están así troleando ahí, aquí Pero eso me ha puesto una antorcha, tío Pero es que pensé que salía lava, tío, porque de repente se iluminó, tío ¿Y este túnel sin iluminar, tío? ¿Y este túnel sin iluminar, tío? ¿Qué le hicieron los dicklets, o qué? ¿Qué le hicieron los dicklets, o qué? Y mira, Cargo Salvo por fulao, a ver, ¿dónde está Antonio? Antonio está ojiendo lava ¿Qué piensa? No, mentira No, mierda, se canceló ¡Mira, qué chaval! Aquí, aquí, tienes que cogerlo de aquí arriba ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, cabrón! ¡Cabrón! ¡No! 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 Me he pensado que me vas a tirar lava encima ¡Me parto el culo, man! ¿Qué está rompiendo? ¿Quién está rompiendo? ¡Lol! ¡No te veía! ¡No te veía! ¡No te veía! ¡Mirad! ¡Actorio está muerto en llamas y baila! ¿Estás ardiendo? ¡Sí! De mío, man Es que son túneles sin fin Bueno, es que son túneles sin fin Pero no tiene ganas para la muerte ¡Muro! ¡Muro! ¡Tú sí tienes! Te hago TP, lo tengo yo, lo tengo yo ¡Ay, stressy! A ver, toma el hambre ¡Bueno! ¿Qué cosas tenías, no? Fue toda la mierda ¡Te lo estás cogiendo de nuevo! ¡Lol! ¡Eso estoy viendo! WTF Gente, Anx ha muerto Pone Chris ahí en el chat Sí, tío, hay que hacerlo público No hay que ocultarlo más ¡Ay, bo! ¡Devuélveme eso! ¡Ay, bo! ¡Mira, mira, mira! ¡Eso es millonario un poco de! Te lo has cogido, tío ¡No está aquí! Te daos si creo que está aquí ¡Tío, pero ahí están minas! Te devuelvo las que tenía ¡No! ¿Cómo voy a hacer estas minas, tío? ¡Oi, bo! ¡Así, así! ¡Te lo robo, te lo robo! ¡No, no, no! ¡Gitano, no! ¡No, no, no! ¡Tien, que buen bien! ¡Que buen bien! ¡Que buen bien! ¡No! ¡Hostia, hostia! ¡No, no! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Se murieron! ¡Hostia! ¡Que no pensaba que fuese a morirse! ¡No, claro! Lo he hecho a la dama ¡Seguro que sobrevive! ¡Joder! ¡Mis cosas, cabrón! ¡Cuánto aquí yo la tenía! ¡Es todo esto, chaval! ¡Flipo! ¡Echalo en cable que ha muerto por mi culpa! ¡A ver! ¡No, no, echa! ¡Mátalaz! ¡Mátalaz! Prefiero ir con Cero ¡Ay, que el vaya sincero! ¡Mátalo, Andrea! ¡Mátalo! ¡Mátale! ¡Mátalo! ¡Que se joda como yo! ¡Que se joda! ¡Andrea! ¡Mátalo! 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 ¡La decisión es mía! ¡Mátalo! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Corre por tu vida, Last Wish! ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Acepta, hijo de puta! ¡Voy a por ti! ¿Seguro? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Lánzale el agua! ¡Lánzale el agua! ¡Lánzale el agua! ¡Curre! ¡Que rica buena pequeña! ¡Adiós! ¿Qué pasa? No, a ver, no os voy a matar. No mola. Me voy a dejar las cosas en mi bauta corriendo, no me fío de esta gente. ¡Hijos de puta! ¡A ver! ¡Hostia, está aquí! ¡Hola, Río! ¡Hijo puta! ¡Ven pa' aquí que te reveto! ¡Ataca! ¡Ataca, Charmander! ¡Activo el PvP! ¡Acepta TPA, cabrón! Tp... Tp... Acepta... ¡Madre mía! ¡Qué chaval! ¡Qué perrillo! No sé... Ya verás cuando tengas... Tú, hasta hay un encarcelado. A ver lo que te va a pasar. Mira... A este lado el encarcelado. Y se han roto los pantalones. Tienen que darle unos nuevos. ¡Es pobre, tío! Tiene los pantalones rotos. Ajajajajaja A ver... Lalalalalalalalalalalalalo... Me voy a poner el culo. Mira. Lalalalalalalalala... Ya está. Podéis matarme, si queréis... Claro. Ahora sí, ¿no? Claro, cabrón. Madre mía. Qué hijo de puta, tío. Pero fue sin querer. ¡Que sin querer, cabrón! si claramente tomaba por culo te voy a reventar te lo juro cuando tengas master balls te lo voy a quitar te voy a matar por caída y me lo voy a quedar yo, mira lo que te digo eso va a ser un nuevo vídeo, troleando a las, ya verás troleando a Strife voy a decir voy a decir una cosa ah mira este es el líder del gimnasio como se llama el líder del gimnasio fantasma ¿y cual era fantasma? si vale, el fantasma tío es poco a ver a ver gente estoy muy atado de nuevo que me quiere decir nada pero siempre va con el pollo en la mano ¿por qué? el pollo crudo mucho miedo nos da eh ah no, cuidado que ya lo ha cocinado eh ya lo ha cocinado, un poco de ahí en el teléfono te quedas ahí con la chuleta en la cara dale, le voy a decir que leo que leo siempre sona un pollo en la mano eso sona un mal aquí está la llamada no lo sabía ahí va bueno, ¿cuánto llevo de vídeo? 80 minutos 80 minutos ¿cuánto llevamos? ¿qué habéis hecho? yo creo que ya... ¿qué hemos hecho? morir y perder todo todo el trabajo de unos minutos a la mierda hombre, ahora bueno, haces un balance y... yo solo te digo una cosa, Strife voy a capturar un Magikarp y te voy a reventar ¿cómo me voy a dedicar? ¿eh? ¿qué quedó atrapado a un socorro? ayúdame ayúdame ¿qué es esto tú? una zorba ¿una qué? ¿una zorra? ¿una zorra? aquí la zorra hostia qué guapo ¿no? ¿dónde está? eh mira el... ¿qué mierda es esto tú? un escorpión que levanta la cola mira cómo mueve la cola ¿ya ves? la evolución partea la evolución es una especie de... con la arriba con la abajo con la abajo mira, mira que el Sandras tío he estado bailando el de Dani cero ¿qué tipo eres? dígame ahí ¡eh! ese Pokémon ese Pokémon hace ilusiones líder y gris Anx, ¿tú qué? ¿qué Pokémon tienes? yo tengo... chamander sandriu ¿de este? chiquita gígita a ver digilitado ah, está la revolución voy aproxunte ahí, ahí, hemos avanzado mucho he pasado de tener todo a tener nada un segundo en su casa entonces no tendremos una casi JPR que te verd leben quiero montarme la cabeza ya tengo 178 y ahora es quiero montarme la cabeza bueno el dinero hombre apunta le más o menos donde tiene el nombre pues nada vamos a pedirnos aquí venga darle like suscribiros al canal de crisis y pedirle que suba vídeos que seguro sube no quiero pues nada hasta luego a luis